Hola, bienvenidos a nuestro canal Novelas Turcas. Hoy hablaremos de todo lo ocurrido en el capítulo 136 de la telenovela turca Homer Sueños Robados. Comencemos. Recordemos que el capítulo anterior acaba con Bahadir, lo vemos en su habitación. Él, luego de ducharse, se sienta en un sofá dentro de su habitación y solo piensa en las palabras de Asli. Cuando ella le dijo que no puede sacarlo de su cabeza y cada segundo que él está lejos de ella, ella lo extraña. En ese momento Asli entra a la habitación llevando un café y le dice que Olvide le pidió que llevara un café. Asli deja el café en la mesa de noche y Bahadir corre hacia ella y le dice que por favor no haga esto. Ella le pregunta hacer qué y Bahadir le dice que esto de tratarse como si fueran desconocidos. Asli le dice que él fue quien quiso que esto terminara así. Él lo pidió. Bahadir está muy confundido. Él quiere a Asli pero no sabe cómo dejar a Olya. Bahadir le dice que él ahora está en una situación muy difícil. Ella le dice que ella solo hace lo que él pidió, se está alejando. Bahadir le dice que ella es una mujer muy valiosa para él y le pidió eso porque no quiere hacerle daño. Él está a punto de decirle a Asli que realmente la ama pero luego Olya sale del baño de la habitación y se queda mirándolos. Bahadir y Asli se quedan viendo muy asustados a Olya. Ella los mira fijamente y se acerca a ellos lentamente. El capítulo de hoy comienza con Olya. Ella mira a Bahadir y Asli fijamente. Se acerca a ellos y Bahadir está muy asustado ya que piensa que Olya logró escucharlo. Olya mira a Asli y le dice que ella le dijo que Bahadir amaba las galletas de jengibre pero cuando se las dio él dijo que es alérgico. Asli muy nerviosa le dice que sí, justo Bahadir le estaba diciendo eso. Ella les pide disculpas y les dice que no volverá a ocurrir. Bahadir le dice que no se preocupe. Asli está a punto de salir de la habitación y Olya le dice que espere. Ella abraza Bahadir y le dice a Asli que por favor les lleve café. Asli solo mira a Bahadir y les dice que está bien. Ella sale de la habitación y Olya regresa al baño. Bahadir toma asiento y empieza a leer un cuaderno que estaba sobre su mesa de noche. Este cuaderno es el diario de Olya. Bahadir lo lee atentamente y luego de un momento Olya sale del baño y Bahadir se queda viéndola y le pide disculpas. Solo vio el diario sobre la mesa y no pudo evitar leerlo. Olya le sonríe y le dice que no se preocupe. No hay nada que esconder y si quiere lo pueden leer juntos. Así podría ayudarle a recordar algo. Bahadir está sorprendido y empieza a leer el diario en voz alta y dice así. Hoy lo vi con sus ojos cálidos y una sonrisa tranquilizadora. El amor realmente comienza así. Bahadir mira a Olya sorprendido ya que él realmente quiere divorciarse de ella pero Olya no de él. En realidad ese fue un plan de Olya. Ella escribió eso en ese diario y lo dejó en la mesa de noche para que Bahadir pueda leerlo. Él sigue leyendo. En el diario dice. Amo a mi esposo más que nada en esta vida y quiero hacerlo muy feliz. En ese momento Asli entra a la habitación con los cafés y se queda escuchando lo que Bahadir está leyendo. Asli dice que les llevó su café. Bahadir la mira y él le dice a Olya que continuarán leyendo más tarde. Él ahora saldrá al jardín a tomar un poco de aire. Bahadir sale de la habitación y Asli deja el café sobre una pequeña mesa y también sale de la habitación. Olya solo se queda viendo Asli muy enojada. Nos vamos a la empresa. En la cafetería vemos a Meriem. Ella está sentada intentando hacer nuevos diseños y piensa en lo que habló con Melis. Meriem dice que no debió decirle a Melis la verdad, que ella no comparte habitación con Tekin y nunca tuvieron nada. Meriem intenta hacer nuevos diseños pero empieza a recordar las duras palabras que Levente expresó hacia sus diseños anteriores, que no expresan inocencia, transparencia y eso es lo que ellos como empresa quieren reflejar en esos diseños. Las líneas son muy gruesas y oscuras como si ocultaran algo. Meriem piensa en todo eso y dice que sí, quizá Levente tenga razón. Ella se concentra y empieza a trabajar en nuevos diseños. Mientras que en la sala de reuniones vemos a Melis. Ella está pensando en todo lo que Meriem le dijo. Tekin entra a la sala de reuniones a buscar a Meriem y Melis le dice que tiene que hablar con él. Ella cierra la puerta y Tekin le pregunta qué pasa, por qué tanto misterio. Melis le dice que si quiere entonces hablen con la puerta abierta y que Levente escuche todo. Tekin la mira y ella le dice que él se casó con Meriem pero al parecer aún no son esposo y esposa. Tekin le pregunta a qué se refiere y Melis le dice que le diga la verdad. Tekin le dice que sí, está bien, no son esposos y esposa pero están casados y ante los ojos de Levente sí lo son y Meriem no le dirá nada. Melis le dice que Meriem aún no le dice nada a Levente pero eso no quiere decir que mañana no lo haga. Si ella quiere puede ir con Levente y decirle todo y todo se acabará. Tekin enfurece, se pone de pie y dice que ahora irá con Meriem y verá las consecuencias de lo que acaba de hacer y decir. Melis lo detiene y le dice a Tekin que espere. Tienen que tener mucho cuidado después de lo que pasó últimamente de la mentira del embarazo. Ella está en un grado alto de rebelión y será mejor tener cuidado. Melis le dice a Tekin que se tranquilice ya que ella podría arruinarlo todo. Tekin le dice que está bien. Melis sale de la sala y Tekin se queda pensando muy enojado. Cuando Melis le dice que no son esposo y esposa se refiere a que no hacen cosas que deberían hacer ellos como dormir juntos, tener intimidad y demás cosas. Ellos solo se casaron pero no comparten nada. Tekin sale de la sala de reuniones y ve afuera a Meriem sentada en un escritorio. Él se acerca a ella y le dice que está muy bonito lo que está haciendo. Está haciendo realmente maravillas. Meriem lo mira algo pensativa y Tekin le dice que se ponga de pie y vaya con él. Ella le pregunta a dónde. Tekin le dice que tiene una sorpresa para ella. Meriem se pone algo nerviosa y le dice que no puede, tiene que trabajar, tiene que presentarle estos dibujos a Vedat lo más pronto posible. Tekin se enoja pero trata de tranquilizarse y le dice que su marido está hablando de sorprenderla, pero ella habla de trabajo, que no sea tan adicta al trabajo, eso puede esperar, así que vayan. Meriem se pone de pie y en ese momento Meriem se acerca a ellos y Tekin le dice que saldrá con su esposa un rato, están algo cansados de trabajo y le dará una sorpresa. Melis mira a Meriem y le dice que es una mujer muy afortunada de tener a un hombre así. Tekin dice que hace todo para ver a su esposa feliz. Luego Levent sale de su oficina, mira muy enojado a Tekin y Meriem y se va. Tekin mira Levent y le dice que se ven luego. Levent no le responde. Tekin y Meriem salen de la empresa. Por otro lado vemos a Aizé y Dogan, ellos terminaron de conversar con Semil en la cafetería, fueron a hacer unas compras y ahora están de regreso en el negocio de Zafille. Dogan le dice Aizé que si tiene que volver a ver a ese hombre nuevamente y le avise para acompañarla. Aizé triste le dice que sí, está bien. Recordemos que Aizé y Semil están reconciliados y ambos ya se declararon su amor. Pasan las horas y vemos a Tekin y Meriem. Ellos llegan a su casa y van a la habitación. Meriem algo pensativa le pregunta a Tekin qué están haciendo allí. Él le dice que quería decirle algo pero era mejor decírselo allí. Tekin le dice que le contará la historia de cómo decidió comprar esa casa. Meriem lo mira atentamente y Tekin le dice que el viejo propietario de esa casa vivió allí feliz con su ex esposa durante 50 años, pero ellos nunca pudieron tener un niño en todo ese tiempo. El hombre dijo que está bien, serán una familia feliz sin hijos y así fue. Vivieron 50 años, pero un día tuvo el día más doloroso de su vida. Él perdió a su esposa que amaba mucho en un accidente que nunca esperaron. Tekin saca un cofre de uno de los cajones de la cama y le muestra a Meriem una foto de la pareja. Él sigue con la historia. Cuando el hombre regresó a casa, él no pudo lidiar con todos los recuerdos de su esposa y pensó que su familia se había acabado, pero fue cuando pensó en que si hubiera tenido una niña, el bebé que siempre quiso, eso no pasaría y aún tendría una familia para amar, a pesar de la pérdida de su esposa. Meriem solo mira a Tekin algo pensativa. Al parecer Tekin con esta historia está intentando convencer a Meriem de tener un hijo con él. Nos vamos a la mansión y vemos a Levent. Él está en su habitación pensando en Meriem. Todo esto de la pérdida del bebé de Meriem causó mucha decepción en él. Luego se abre la puerta de la habitación y entra Melis. Ella le dice a Levent que fue a ver si él estaba bien y si quiere hablar. Levent le dice que no, quiere estar solo. Melis se sienta al lado de él, le toma la mano y le dice que el día que él perdió a su esposa Rana y a su hijo Efe sintió mucho dolor. Levent la mira fijamente y Melis le dice que ella no pudo soportar verlo tan mal y se fue, no pudo soportar verlo sufrir. Pero ahora cuando piensa en lo que pasó se da cuenta que irse fue un gran error. Levent no dice nada. Melis le dice que ahora también está sufriendo mucho, pero esta vez no se irá, no lo dejará solo, estará con él incluso si no la quiere. En este momento Olya justo pasaba por la habitación de Levent y se queda escuchando todo lo que Melis dice. Levent quita la mano de Melis, le dice que le agradece por su apoyo, pero en este momento quiere estar solo y descansar. Olya al escuchar el rechazo de Levent hacia Melis empieza a reír y se va. Melis le dice a Levent que está bien, lo dejará solo. Ella sale de la habitación y Levent se queda sentado en su cama pensando. Él ve al lado de su cama una maleta. Él toma la maleta y sale a la terraza de su habitación y saca fotos de él y Meriem juntos. Él de su bolsillo saca un encendedor y empieza a quemar las fotos como símbolo de que ella está muerta para él. Regresamos a la casa de Tekin. Él sigue con Meriem en la habitación. Tekin le dice a Meriem que uno no sabe qué pasará después. La vida está llena de sorpresas y no se sabe qué puede pasar mañana. Es por eso que realmente quiere que él y ella sean esposo y esposa. No quiere perder más el tiempo. Meriem muy nerviosa le dice a Tekin que a qué se refiere. Y Tekin le dice que sabe a qué se refiere. Él empieza a acercarse a ella y le dice que no cree que espere mucho. Meriem empieza a retroceder y él se acerca cada vez más a ella. Meriem le dice a Tekin que por favor se detenga. Ya habían hablado de eso. Tekin le dice que sí. Él le dijo que no la tocaría sin su consentimiento pero ya pasó mucho tiempo. Meriem sigue retrocediendo y sale a la terraza. Tekin solo sigue acercándose a ella lentamente. El capítulo acaba con Meriem. Ella le dice a Tekin que por favor pare. Tekin continúa acercándose a ella y Meriem ya no tiene a dónde más retroceder. Ella llega al borde de la terraza. Tekin se acerca a ella y le dice a Meriem que quiere continuar una familia con ella. Y ese momento es ahora. Meriem se queda viéndolo totalmente asustada. Espero les haya gustado este adelanto. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos videos. Gracias.